Hoy viajaremos a Escocia a conocer uno de los animales más buscados del mundo, el monstruo del lago Ness. Prepáremonos para aterrizar en 3, 2, 1, llegamos. Bueno, la verdad es que no se sabe con certeza si es un animal de verdad, un efecto óptico, un invento para atraer turistas o incluso un dinosaurio que tardó en extinguirse. Porque hay una teoría que afirma que se trata de un plesiosaurio. Los plesiosaurios eran unos animales con cuellos que medían más que su cuerpo y su cola juntos. Eran flexibles como una culebra y solían nadar con su pequeña cabeza fuera del agua. Muy similar al monstruo del lago Ness. Pero, por otro lado, los científicos creen que los avistamientos podrían tratarse de un tronco, una onda acuática o un efecto óptico. Aunque hay gente que sigue creyendo en la existencia de este monstruo. Y la verdad es que en caso de que exista tiene más de 200 metros de profundidad para esconderse. ¿Tú crees que se trata de un mito o de una posible realidad? Cuéntanos en los comentarios.